Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono de la marca Motorola. Y si tú ya lo reseteaste y solamente estás buscando métodos para quitar la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para quitar la cuenta de Google. Continuemos, este proceso de resetear sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos, al sistema de Android. Esto borrará tus archivos, tus cosas, todo, y después del proceso es necesario que sepas que conozcas el correo que le vinculaste a tu cuenta de Google. Para el mantenimiento el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos los botones. Con botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción recovery mode y presionamos botón de encendido. Aquí gente se nos muestra este robot. Aquí vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Con botón de bajar volumen nos vamos hasta WIPI, Data Factory, Reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos hasta la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo gente, aquí nos aparece, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido para salir de aquí. Yo en mi caso pues lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarse hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se descomprime. Ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste a tu teléfono. Si ocupas métodos para quitar la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.